La vida tiene fecha de caducidad, la inspiradora historia de Daniel. Había una vez un hombre llamado Daniel, que llevaba años trabajando en una oficina ocho horas diarias. Cada mañana, se despertaba sintiendo que su vida pasaba frente a sus ojos sin un propósito verdadero. Cada día era igual, y su trabajo, que realmente odiaba, parecía absorber su vitalidad, dejándolo agotado al final de la jornada. Aunque Daniel sabía que su trabajo no era su propósito de vida, se encontraba atrapado en la rutina, en el miedo a lo desconocido y en la necesidad de mantener su estilo de vida. Cada día, miraba el reloj con desesperación, esperando que el tiempo pasara rápido para escapar de su pesadilla laboral. Sin embargo, a medida que los años se iban, Daniel comenzó a sentir que algo dentro de él se estaba apagando. Daniel se dio cuenta de que su insatisfacción laboral estaba afectando su salud física y mental. Sus relaciones personales se distanciaron, y su sonrisa se desvaneció gradualmente. Era como si la vida lo arrastrara hacia la nada, y él, en lugar de vivir, se limitaba a existir. Un día, mientras miraba por la ventana de su oficina y veía a la gente pasar por la calle, Daniel se dio cuenta de que su vida tenía una fecha de caducidad, y estaba desperdiciando los años dorados que le quedaban en un trabajo que lo hacía infeliz. Tomó conciencia de que no podía seguir así, que debía encontrar su propósito en la vida antes de que fuera demasiado tarde. Daniel decidió hacer un cambio radical en su vida. Empezó a buscar en su interior y a recordar las cosas que solía disfrutar cuando era joven. Recordó su pasión por la música, la cual había dejado de lado por años. Decidió que ya era hora de tomar en serio su amor por la música, y seguir su sueño de convertirse en un músico. No fue un camino fácil. Dejar su trabajo estable y bien recompensado fue aterrador, pero Daniel sabía que tenía que hacerlo para encontrar la verdadera felicidad. Aprendió a tocar varios instrumentos y comenzó a componer sus propias canciones. Durante este proceso, conoció a personas que compartían su pasión y formó una banda. A medida que se adentraba en su nueva vida como músico, Daniel se dio cuenta de que cada día que pasaba tocando música y compartiendo su arte con el mundo le hacía sentir más vivo que nunca. La satisfacción de hacer lo que realmente amaba y sobre todo vivir con un propósito claro iluminó su vida de una manera que nunca había experimentado en su trabajo anterior. Con el tiempo, su banda empezó a ganar seguidores, y las oportunidades para tocar en vivo se multiplicaron. Daniel se dio cuenta de que había encontrado su verdadero camino en la vida. Ya no miraba el reloj con ansiedad, sino que cada minuto de su día lo disfrutaba. Esta historia nos recuerda que la vida es finita y que el tiempo es un recurso valioso que no se puede recuperar una vez que se ha ido. Es importante tomar conciencia de nuestra propia felicidad y buscar un propósito claro en la vida. A veces, eso significa hacer cambios radicales, como lo hizo Daniel, para encontrar la satisfacción y la alegría que todos merecemos. La vida es demasiado corta para pasarla en un trabajo que odiamos, haciendo lo que nos toca y cobrando menos de lo que merecemos. Encontrar tu pasión y perseguir tus sueños puede llevar tiempo y esfuerzo, pero al final, la recompensa de vivir una vida plena y feliz vale la pena cada paso del camino.